Nos dormíamos nosotros en la escuela, no teníamos casa, no teníamos un baño, bajar y caminar 30 minutos para encontrar el río y poder lavarte la cara, la boca. Y si le preguntas a cualquiera de las compañeras te van a decir, yo fui a la Sierra de Puebla, yo a la de Querétaro, yo a la de qué, a mí me tocaron ocho horas en burro, a mí me tocó pasar un arroyo. Puesto que los maestros que nos formaron en la normal siempre nos estuvieron inyectando esos ideales, ir a servir a la patria en cualquier lugar, sierra, río, ranchería, donde nos tocaba. Todo es México, estamos en diferentes lugares, somos una sola. Un normalista tiene un nivel académico alto de preparación, pero a la vez tiene la capacidad de bajar al nivel del niño para entenderse. Te enseñan a ti, pues a ser un líder de cierta forma en las comunidades y ahí te das cuenta cómo es bien difícil que un niño realmente tenga las condiciones aptas para ir a una escuela y más que para ir a una escuela para poder aprender. Pero a todos nos tocaron cosas interesantes. Porque es una experiencia realmente muy bonita y que no se olvida, que siempre la llevas en tu ser para toda la vida. Ante todo soy egresada de la querida Escuela Normal Rural, justo Sierra Méndez de Cañada, Onda, Aguascalientes, hace 53 años. Y actualmente soy maestra jubilada. Acabo de cumplir 61 años. Yo actualmente tengo 75 años. Yo tengo 29 años. Cañada vive, la lucha sigue. Que la música le llama. El producto que le tocaba. La lucha sigue. La lucha sigue. Gracias.